En todo, seis personas se reportan capturadas por los destrozos provocados en este municipio. Chichicastenango fue escenario este día de una serie de disturbios protagonizados por una turba de pobladores. Luego de estos actos ilícitos, el titular de la cartera del interior informó que se capturó a seis personas en ese lugar por los destrozos y bloqueos de acceso al poblado. Tenemos seis capturados por los disturbios. El tema ahora es de que están bloqueadas las cuatro entradas a Chichicastenango. Los seis detenidos fueron conducidos a la cabecera del Quiché, Santa Cruz del Quiché, y probablemente se han trasladado a la ciudad capital. El ministro de Gobernación afirmó que existe manipulación de pobladores de distintas comunidades en el interior del país por conflictos de corrientes políticas y disputas locales que desembocan en actos vandálicos, como los de este miércoles. Esta es una distorsión absoluta y una manipulación en el interior del país. Y cualquiera dirá cómo va a ser una manipulación. Sí es una manipulación. Es una manipulación en donde se le dice a la gente que pueden hacer lo que se les dé la gana para resolver un problema que es con la autoridad local. Según el funcionario, un total de 150 policías brindan la seguridad en esa comunidad, puesto que no se había reportado con anterioridad que existieran conflictos. Fabián Galindo, Azteca Noticias.